Es un pequeñito respaldo, apenas un respaldo Igual, para mí los mundiales, no la Copa América, más allá de que las valoro Pero dejame decir algo más, que tiene que ver con esto Como ya llevamos 1 hora y 10, en la que hemos criticado casi todo Y podemos hablar de algunas cuestiones puntuales también Hoy Armani no fue el de River, y estuvo inseguro Y no solamente con el juego con los pies, sino en las situaciones de juego También ahí sí, si querés, lo uno a la cuestión de que tuvo que debutar en un mundial En un partido trascendental, pero la realidad es esa Puede ser parte de la explicación, pero hoy a Armani le pasó eso Mercado no pasaba, Enzo Pérez que estaba fuera de la lista, hoy no rindió Di María hizo el gol, pero después no pudo romper Hubo rendimientos individuales que también explican el juego La defensa no dio garantías, pasaba por arriba Y en un momento de su tiempo fue baile de Francia Ahora también quiero decir esto, y tiene que ver Insisto, como llevamos 1 hora y cuarto de crítica Puedo hoy pararme y marcar esto Por un lado, no vamos a hacer cargo a la gente que estaba en la cancha de la presión La gente apostó y apoyó todo el tiempo Y Argentina fue local en el mundial Y después hay una cuestión de la que deberán hacerse cargo algunos O sea, acá se maltrató a esta generación Por llegar a las finales, a tres finales Bueno, esta final la vamos a ver por televisión Y Carlos Bilardo, y esta no es una cuestión de ideología Una vez dijo una frase que a mí me quedó Las finales no se miran por televisión, las finales se juegan Ahora, hemos deformado tanto, tanto Ese concepto, y se ha elevado la vara Que se perdían las finales y se trataban de perdedores Bueno, acá hay octavos, casi primera ronda En el mundial 2012 hubo primera ronda Y podemos recorrer todos los mundiales para saber Dónde se quedó eliminado Yo entiendo, y este es un fracaso rotundo Lo dije en el minuto uno No voy a borrar lo que escribí con mi propia mano A la hora y cuarto después Ahora, ¿sabés qué? Yo sigo queriendo y sigo valorando Lo que hicieron en todo el proceso Y ahora salgo de este partido, salgo de este mundial A Messi, a Mascherano Al Kun Agüero, al Pipa Aguaín Porque nos llevaron a las tres finales Y yo, aunque hoy quedé eliminado en octavos No me voy a olvidar las tres finales No, no, yo abrí el programa Y quiero saber, y quiero ver Ojalá esto pase y me tape la boca Si las próximas generaciones van a llegar a las finales Abrí el programa con eso Abrí el programa y dije eso Yo respeto a estos jugadores Dije que no se van a... Que no se van a... El cholo del pueblo, viejo Digo, que la carnicería no la van a...